Este viernes 1 de marzo arrancarán las campañas federales. En Chiapas empezarán su recorrido quienes aspiran a una senaduría y diputación federal. El Instituto Nacional Electoral ha comenzado con los trabajos de preparación para los comicios del 2 de junio. No obstante, aunque han avanzado en la ubicación de las casillas, existe desconfianza en quienes formarán parte de las mesas ante los evidentes actos de violencia en Chiapas. En participación ciudadana sí hemos encontrado un alto número de personas que no quieren participar, manifestando algunas situaciones como cuestiones de seguridad, que no se sienten tranquilos. Pero estamos trabajando para construir esta confianza para que la ciudadanía participe con nosotros como funcionarios de casilla y en su momento para que participe el día de las elecciones acudiendo a emitir su voto. La consejera presidenta del INE en Chiapas reveló que ante acciones de inseguridad y conflictos sociales y políticos, para los preparativos de la jornada electoral han solicitado seguridad en cinco municipios y la zona sierra del estado, donde se han presentado los conflictos entre grupos del crimen organizado. Pero en aquellos lugares donde hay alguna situación que podría generar un riesgo para nuestra estructura, pues pedimos el apoyo de las corporaciones. Y no es necesariamente una situación de inseguridad. También tenemos conflictos sociales, conflictos políticos. Bueno, hemos solicitado, básicamente, más que el número son a los municipios, hemos solicitado acompañamiento a Chenaloa, Panteloa, Frontera Comalapa, Villavista, Chicomuncelo, a la zona sierra. Aunque en la zona sierra, más que acompañamiento, les hemos pedido que estén pendientes porque vamos a ingresar. De manera generalizada, para las elecciones locales y federales, en el estado ya han asesinado a dos aspirantes, han desaparecido a dos y dos más han sufrido atentados. Uno de ellos del proceso federal, Willy Ochoa, quien acusó un intento de secuestro. A la presidenta del INE se le preguntó si han solicitado protección los candidatos, pero mencionó que solo una precandidata al gobierno lo ha hecho. Pues toda vez que no fueron presentados de manera directa ante este órgano electoral, pues desconozco cuáles sean. La única que recibimos el día de antier sí fue por parte del precandidato a gubernatura, por parte del PRD. Y bueno, ya la canalizamos a secretaria ejecutiva del INE para que la canalice a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.